Muy bien cracks, vamos con cosas simples que los culturistas no pueden hacer y miren a este, no, 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 no simplemente no puede llegar a quitarse ese sticker de la espalda vaya que estar musculoso trae consecuencias muchas veces positivas muchas veces negativas como el no poder pues ni siquiera tocarte bien la espalda y vaya que parece una cosa muy simple, una tontería pero bueno, en ciertos casos es importante tener movilidad miren ahí, también necesita ayuda uy, esto es clásico, este es Strongman, no entraba en el asiento del avión y mucho menos creo que entre en el asiento normal de un auto eso está difícil, no sé cómo entraría ahí o cómo viajaría en el avión ok, este tampoco pasaba por el baño, no entraba en la bañera, en el jacuzzi Eddie Hall tampoco puede salir solo de un Lamborghini o un superdeportivo o sea, wow, complicado, eh tienes mucho dinero tienes mucha masa muscular, mucha fuerza pero no puedes hacer cosas sencillas uy, miren, y ahí incomoda la gente, ¿no? este señor lo está mirando con una cara de ¿qué hace este tipo aquí? que se baje porque no va a entrar bueno, tampoco es que este señor le puede decir mucho, ¿no? si le dice algo, Eddie Hall lo manda volando pues lo saca de la ventana de una sola y no lo digo solamente porque se vea grande sino porque es muy fuerte aquí vemos a Brian Shaw otro que tampoco va a entrar ahí, ¿no? definitivamente no, ellos tienen que comprar dos asientos no sé si sea justo pero no incomodaría a los demás pasajeros, ¿no? miren ahí cómo tiene que pasar entre los asientos no, loco o sea, ¿qué hace? ¿qué hace la aerolínea ahí? le dice, ¿sabes qué? toma tu dinero y bájate de mi avión me da mucha curiosidad saber qué es lo que pasa en estos casos ok, otra vez el sticker miren ahí a ver, no llega, no, no, loco, no miren uh, no puede sacarse el sticker y esta está mucho más fácil que la anterior, eh bueno, se quedará con eso todo el día vaya que sería bueno que alguien te apoye el huevo de esto, ¿no? porque si alguien quiere molestar tranquilamente te deja eso todo el día pero bueno, estos no son los únicos casos en los cuales los culturistas tienen problemas hay mucho más uy, este tipo estaba gigante esos trapecios brutales miren, no pasa por la puerta tiene que agacharse uh, imagínense que se olvide, ¿no? que vea que toda la gente pasa pum, se rompe la cabeza ahí salvo que seas como Vin Diesel en la última película de Rápidos y Furiosos que rompe el techo con la cabeza lo cual no sé por qué pasó eso pero en fin, no me voy a desviar del tema volvamos a lo nuestro ok, seguimos aquí con el físico culturista más grande y wow, que estaba rodeado de mujeres ahí, ¿no? a ver esto de aquí entra en un convertible en un deportivo bueno, entra a ver ajustado pero entra, ¿no? mucha gente ni entra ok, en ese no entraba ni de broma a ver, en ese estaba más cómodo o sea, entra con dificultad pero logra entrar y creo que para alguien que mide como 2 metros y algo no está nada mal oigan, pero siendo Néstor este tipo es gigante mide como 2 metros 30 o algo así y también está mamadísimo volvemos con Eddie Hall y se hizo amigo del que iba al lado, ¿no? bueno, el otro chico no tiene mucha elección si Eddie Hall te dice algo nada más hazle caso, bro porque sería muy, pero muy peligroso uy, esta chica también uuuh oigan, Eddie ocupa el espacio como de 3 personas, ¿eh? bueno, no de 3 de 2 y medio ok vamos con esto Marcus Rule no puede quitarse la camiseta el solo bro, es que con suerte y creo que puede mover los brazos de un lado a otro porque miren o sea, está gigante eso sí pero ya a tal punto de que no tiene nada de movilidad uff a ver, creo que no está muy agradable no poder quitarte la camiseta tu solo el abrigo o ponerte algo encima, ¿no? creo que ya es un punto bastante exagerado y no crean que esto lo hacen de broma, ¿eh? miren aquí Brian Shaw no puede ponerse este super abrigo que será talla no sé 40 XL porque este tipo es gigante miren ahí necesita la ayuda de a ver no sé cómo se le diga la costurera la ayudante la vendedora ok blessing aquí bueno, este tipo ya lo hace de manera exagerada o sea si le queda apretado pero se puso una talla super pequeña aunque me ha pasado ese tipo de cosas bueno, volvemos a esto, ¿no? lo mismo la prueba máxima miren ahí lo intentan ayudar no llega no, bro bueno a ver esto también es causa o bueno es a causa de la falta de movilidad cuando no entrenas o no estiras lo suficiente a ver te quedas así, ¿no? eres muy pesado y no puedes hacer ciertos movimientos que creo que no compensan mucha fuerza y mucha masa con limitaciones como estas, ¿no? ahora de que esto es divertido es divertido para nosotros siempre y cuando no nos suceda, ¿no? Eddie Hall manejando bueno siendo copiloto en un lambo o un super deportivo vamos a hacer un super deportivo lo que pasa es que se viene muy rápido a la mente un Bugatti un Lamborghini un Porsche ok intenta bajar ahí no sale, loco no sale miren, ¿y el disco le es grande? o sea, cuando piensas que alguien ya es muy grande viene otro tipo gigante y lo deja mucho más pequeño o da la impresión de que es mucho más pequeño, ¿no? claro aunque en fuerza hay que decir que estos dos son unas bestias totales se dan muy duro ahí en fuerza están bastante parejos a pesar de esa diferencia de tamaño de peso o sea Eddie es una máquina de la poca gente que yo digamos sigo porque es muy fuerte hay gente muy fuerte pero me gusta el estilo que tiene Die Hall Brian Shaw aquí en un auto normal miren como entra despacio apretado parecen esos carritos de los payasos en los cuales entran muchas personas es lo mismo ok Eddie aquí en el baño entra con suerte bueno no entra no no entra no cierra uy se romperó con ayuda ahora la pregunta es bueno mejor no hago la pregunta ¿no? lo vamos a dejar ahí a la imaginación pero ustedes entendieron esa referencia así que vamos a dejarlo ahí a ver seguimos aquí con Marcus Rule miren mamadísimo gigante super musculoso trapecios enorme pectorales piernas abdominales brazos no sé todo todo muy completo tiene el mismo problema no sale bueno Marcus si sales de lateral creo que si llegas no Brian Shaw aquí no entra si Eddie Hall no entra ahora ni idea como entrar que mide como 2 metros y pesa unos 160 no sé 170 kilogramos uy miren ese tipo es más alto que el tren bueno ya un poquito egocéntrico ahí no mostrando los bíceps pero bueno está bien el que puede puede uy no miren la cara del señor claro bro es que el asiento es pequeñito y te metes ahí en el medio para incomodar bueno para el video como digo está gracioso pero no lo intenten si están mamadísimos simplemente hay que ir de pie y yo creo que no miren otra vez esta chica y la señora es como que le dicen en su cabeza ¿no? este tipo sabe que no entra y se sienta ahí pero claro ¿qué le vas a decir bro? es que su brazo eres tú ¿qué le vas a decir? yo me quedo callado es más me paro y le doy el asiento nuevamente el problema del auto ¿no? te imaginas tener mucho dinero ser famoso ser fuerte estar mamadísimo tener una linda chica y comprarte el auto de tus sueños pero no puedes entrar ahí o sea ¿para qué? ahora tampoco te vas a encoger ¿no? simplemente estaría bonito tener una camioneta pero todos quieren tener un super deportivo bueno ya si tienes mucho dinero te mandas a hacer uno ¿no? a tu medida con los asientos y todo pero creo que como son pequeños es el mismo problema le van a hacer lo mismo a Blessing con la cinta o el sticker este no llega pero está cerca está cerca yo creo que si lo intenta un poquito más puede llegar no es que tiene mucha espalda el problema ahí es el tamaño de los dorsales la falta de flexibilidad hay culturistas o bueno gente muy grande que tiene mucha flexibilidad no se confíen en que todos los que están así son digamos lentos o no tienen movilidad no 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 si hay gente que puede hacerlo no muchos no es muy común pero es posible y con posible a mí me basta pero en fin bros que más les puedo decir estas han sido algunas de las situaciones más incómodas para los culturistas para los strongman para la gente que es muy grande muy musculosa y muy fuerte por qué no decirlo si les gustaría ver una segunda parte de estos momentos incómodos me lo pueden decir en los comentarios ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo muchas gracias por haber llegado a esta parte del video yo me despido un saludo para todos y nos vemos en la próxima chao un saludo para todos